¡Suscríbete al canal! Si es que usted tiene algún proyecto, algún plan de negocios que quiere poner en marcha y muchas veces no solamente no tiene el dinero, sino que también no tiene la orientación, no sabe cómo comenzar, dónde dirigirse. Para eso la gente de Chile Emprende está siempre lista y dispuesta para ayudarnos. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Ricardo, cuéntame primero a Mozo Grodo y de manera un poco resumida, ¿qué es Chile Emprende? Mira, así a grandes rasgos, Chile Emprende es un programa que se canaliza por medio de Corfo. Es un programa de Corfo en el cual es operado por la Cámara de Comercio. Y como bien tú lo dices, tiene el objetivo de mejorar la... Es operado por la Cámara de Comercio, por eso está siempre el empresarial. Exactamente. De alguna manera es mejorar las competencias empresariales de la gente, ¿puede ser así? Mira, tiene dos grandes focos. Uno que son las personas que tienen una idea, que no saben para dónde va la micro, como se dice. A esas personas se les ayuda a que puedan emprender. Para otro tipo de personas que ya tienen un negocio y que no saben bien de costos, no saben bien de finanzas, no saben bien de marketing, se les está escapando el negocio en las manos. Bueno, a esas personas que ya son formalizadas, que ya tienen su empresa, se les ayuda a mejorar la gestión de su negocio. Ya. Sí. Ya. O sea, en el fondo se presta una asesoría integral. Exactamente. ¿Cómo comenzar y cómo mejorar? Si es que ya estás... Exactamente. Va desde un inicio con la persona que tiene una idea, solamente la idea y que esa idea se la analiza en el equipo, ve que es buena, que tiene potencial, se la ayuda con talleres para mejorar esa idea, para aterrizarla. Y entonces se le sigue toda la etapa hasta que se le postula, se le capacita. Tenemos personas que llegaron con la idea y ya tienen... le están vendiendo al gobierno por medio de la plataforma Mercado Público, Chile Compra. Ah, también ustedes enseñan a cómo poder llegar a ser proveedores del gobierno. Exactamente. Una de las características que tiene el centro es que te ayuda de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Las empresas tienen distintas necesidades, igual que las personas. Una empresa puede venir y la necesidad de él a lo mejor es, no sé, poner este mismo negocio en auspicio y no sabe cómo hacerlo. Claro. A lo mejor una empresa... Siempre, siempre, Ricardo, hay caminos para todo tipo de negocio o te tocan muchos casos en que te dice una persona X, oye, yo quiero hacer tal negocio, ¿cierto? Voy por tal lado porque yo hago tal cosa. Y te das cuenta después de un análisis que no va a resultar y le dices, no lo haga porque va a perder el tiempo, energía, plata, etc. ¿Pasa mucho? Pasa. No mucho, sí, pero pasa. Las personas, por lo general, que no tienen los conocimientos, no pasaron a lo mejor por una universidad, no saben las técnicas para inspeccionar el mercado, para ver qué mercado es rentable, qué mercado está creciendo, cuál está estancado. A ver si me lo dices así rápido, dame una técnica para inspeccionar el mercado. No, mira, más que nada, más allá de una técnica, es conocer el mercado. Por ejemplo, no sé, el auspicio es un caso puntual donde está creciendo la población inmigrante. Hay muchos peruanos, hay muchos bolivianos, hay muchos colombianos. Entonces, si tú quieres aparcar ese mercado, tienes que diseñar algo para esas personas. ¿Me entiendes? Entonces, la idea un poquito es saber bien las necesidades que tiene ese mercado. Y eso es a lo que nosotros le hacemos referencia a las personas cuando vienen con negocio específico. O sea, es importante que analices el mercado, pero también me imagino que es importante que sepas tu capacidad de hacer algo. Por supuesto. No sé, a una persona X le dice, una persona que cocina muy bien y te dice, oye, yo quiero vender sushi, quiero vender sándwich, etcétera, etcétera. Pero le dices, no, en el mercado de auspicio vas a triunfar con las arepas, con las papas rellenas, como algo así. Sí, claro. La idea es un poquito juntar las capacidades que tiene la empresa con la oportunidad del mercado. Y ese es en el fondo el trabajo que nosotros hacemos, ver cómo ligan esos dos elementos. Ricardo, ¿dónde están ubicados? Mira, nosotros estamos ubicados, como tú le decías, en la Cámara de Comercio, en el piso 8, oficina 83. El edificio empresarial, San Martín 255. ¿Y hay alguna forma también de ubicarlos por internet o por teléfono? Sí, mira, vía la web tenemos una página que es regional, Centro Chile Emprende está en todo Chile, en las 15 regiones. Es www.chileemprende.cl. Nosotros como Iquique tenemos una página en Facebook, es Chile Emprende Iquique. Y de manera telefónica en la oficina es el 241-3699. ¿Oye, dan cursos a veces? Mira, uno de los principales objetivos que nosotros tenemos es capacitar a las personas. Hay muchas personas que se lanzan, se preocupan mucho de la plata inicialmente. ¿Ya habló que yo el teléfono? Sí, el fijo es 241-3699. Con lo que te decía, muchas personas se preocupan de la plata inicialmente para emprender y que está bien en una primera instancia. Pero, ¿qué pasa con uno? No se capacitan en marketing, en finanza, en presupuesto, en costo. En la administración. En la administración en general. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es capacitar a esas personas que se lanzaron como buen emprendedor, que ya lograron mantener ese negocio, pero que les falta la segunda parte que es capacitarse. ¿Existen, me imagino, formas para poder resolver todo dentro de un negocio? ¿Hasta para que no esté el dueño? ¿Puede ser? Depende del negocio. Depende del negocio, del tamaño, del tamaño. Pero me imagino que hay negocio en lo que se puede delegar. Y una persona solamente... Los emprendedores no delegan. ¿Todavía no delegan? Poco. Poco delegan. Poco, poco. ¿Pero cuando llega a una empresa más grande? Sí, por supuesto. Cuando es una empresa más grande ya tiene otras necesidades. ¿Existen también, me imagino, dentro de lo que ustedes ofrecen, cursos para aprender a manejar sistemas computacionales? Que he visto esa deficiencia en varios emprendedores. Mira, la deficiencia en general es la falta de información, no están actualizados en la tecnología. Llamamos tecnología, no sé, manejar el computador, vender sus productos por internet. Nosotros como centro damos esos tipos de talleres, alfabetización digital, comercio electrónico, para que tú puedas ofrecer tu producto por internet. Funciona. Es complicado. No es como en Nueva York, que tú pones en internet, vendo pelo humano de muerto de no sé qué, y boom, todos compran y el escándalo y el tipo es millonario. Acá no. Acá estáis vendiendo algo bien normal, se lo va a ir a dejar a la casa con un radio de taxi y todo, y todos dicen, ah, no sé. Claro. ¿Me entiendes? El mercado no está tan penetrado por internet. Sí, lo que pasa es que siguiendo un poquito con la línea de los talleres que nosotros hacemos, hacemos talleres para mejorar tu oferta. Tú cuando tienes un producto que ya está muchas veces en el mercado, tú tienes que diferenciarte, y eso es tu propuesta de valor. Entonces se hacen talleres previos a esto, y ya cuando tú ya tienes bien definida tu oferta, bien diferenciada, eso mismo tú tienes que ultrapasarlo por una página web, por un fanpage en Facebook. ¿Tienes alguna persona que haya ido en búsqueda de ayuda como ícono? Que hayas dicho, mira, esta persona llegó y quería vender un cajón de manzana, y ahora vende... Mira, el otro día conversaba en el centro que fue a visitarme, Claudia Ávila, que creo que estuvo acá. ¿Quién? Claudia Ávila, directora de Mi Guagua. Ya, ya, ya. Y me apreció a mandarle un saludo a la Claudia. Ya, ya, ya. Ella fue... Mira, te voy a contar la historia. Antes en esa oficina donde estaba era el Dicom, y muchas personas llegan... ¿Dónde quedaba el Dicom? Donde estamos nosotros ahora. Ahora el Dicom se cambió a la otra oficina. Ya, ya, ya. Ella llegó buscando el Dicom y se encontró con el centro de Chile en Penda, no sabía que lo que era. Recién estaba iniciando, tenía una persona en su centro materno infantil. La chica de Mi Guagua. Exactamente, Claudia Ávila. Ella llegó, la recibimos, le hicimos diagnósticos, le hicimos cursos, talleres, postuló a Cercotex, que era un capital abeja. Hoy tiene nueve trabajadores, todas profesionales. Mira qué bien. Y es lo que te dice un poquito, ahora ya no viene buscando el financiamiento, la orientación, viene buscando, por ejemplo, un taller de liderazgo. Tiene nueve trabajadores, son todos profesionales. ¿Ustedes también indican cómo conseguir financiamiento? Por supuesto, esa es una de las principales necesidades que tienen los emprendedores y también los empresarios formales, como apalancar recursos de Cercotex, de Fósil, de INDAP, etcétera, de todas las redes de fomento. Ok. Ricardo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Recuerden, Ricardo Álvarez va a estar ahí en Chile Emprende, ¿en qué oficina me dijiste de la empresarial? Piso 8. Piso 8, oficina 83, San Martín 255, edificio empresarial. Ok. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos en Iquicaldía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!